Quería hacerle una pregunta que es muy concreta, que no sé si he interpretado bien las palabras de la revelación que se han dicho en las primeras palabras de la conferencia. El teto de la revelación, yo he puesto aquí porque yo creo que no, el teto de la revelación no es pues algo que se recibe, sino que se gana. Si de verdad evoluciona dicha revelación, es decir, hasta la fecha, cuando en realidad yo tengo, es que la revelación es algo que se nos da como la revelación de la faceta del mismo. Pero en el fondo yo he entendido, ahora, que es algo que me ha dicho en el momento, que digamos que esa faceta no se recibe si uno no se pone de mis costumbres. O sea, yo he entendido que realmente, al menos, que la revelación no vale de nada, si te la quieren dar, si te la quieren dar, si te la quieres apuntar. Es decir, que en realidad la revelación en sí es la inclusión de la familia, el propio sistema. Así es. No es dar, sino recibir. Así es. No es dar, sino recibir lo que uno gana en la familia. Así es. Dios se manifiesta. Y se manifiesta, el dualismo nos estropea otra vez. Porque aquí está Dios, aquí estoy yo. Y claro, como la clave que usamos es mala, pues hay que usar la clave y luego desdecirse, y así se entiende. Dios se manifiesta significa, según el Vaticano primero, ya que no era nada avanzado, que Dios tiene una cara inmensa repartida por toda la creación y el cosmos. Y solamente el que logra caminar y juntar pedazos conoce la cara de Dios, y así se puede decir. Cuando Dios se manifiesta, no porque venga Él a manifestarse, sino porque yo le descubro. De otra forma, en el cristianismo se dicen cosas muy curiosas. La fe la tiene solamente aquel que la busca. Que es lo mismo que decías. No es que Dios viene con el paquetito y te lo mete, sino que tú vas al encuentro del paquete. O de otra forma más curiosa, que ya habrán visto ustedes, en los días de Pascua, Cristo se revela a quien no toca. ¿Por qué no se fue a Pilatos a manifestarse y a Herodes a manifestarse? Y se manifestó a los que le conocían, a los apóstoles. Exactamente. Esto es típicamente de la Biblia. Dios se manifiesta a los que le pueden ver. Queda claro, a Cristo le vieron los que le podían ver, eso es todo. Los que no le podían ver, no le vieron. Los que tenían clave. Así que, eso es tan delicado para los que queremos ser hombres de alguna forma, que no se nos dará el paquete sin más. Si vas por la vida, limpiando los ojos, llegarás a ver, eso es todo, eso es todo. Tanto los discípulos fueron los que vieron aquí. María Magdalena, la más enamorada, está vio a Cristo. El Señor se manifiesta, Dios, la realidad, el sentido del mundo, que es Dios, se manifiesta a quien tiene ojos. Los ojos son nuestros. Si encontramos que el hombre, a lo largo de la historia, ha intuido a Dios, ¿cómo se inspira que haya hombres que no le han apasionado? Bueno, yo creo que hay muchos caminos para negar a Dios, pero uno de ellos es el que decíamos ahora, el dualismo. Es el creer que Dios es diferente de la creación, y que la cara de Dios, para decirlo así, para entendernos, la cara de Dios es diferente del conjunto de lo creado. En tanto, uno puede negar a Dios en cuanto le considere diferente de sí mismo, ¿no? Pues ya está dicho todo. Esta S o esta A pueden negar su sentido en cuanto ellas entiendan que no forman parte del sentido, en cuanto ellas se desgajan del sentido. Si ellas saben que el sentido es el conjunto que ellas forman, no pueden negar a Dios sin negarse a sí mismas. Este es el tormento del ateo, en realidad. Dicho más fácil, si queremos ser benignos, diríamos que el ateo solamente niega a Dios en nombre de Dios. Lo reduzco a un ejemplo. Va uno y te dice, yo no creo en Dios. Y tú le preguntas, ¿por qué no crees en Dios? La respuesta suele ser de creyente. Pues yo no creo en Dios porque ningún Dios me convence. Casi nada. O sea, tienes un concepto de Dios tan grande que ningún Dios te convence. Y dices que eres ateo. Tú no eres un beato. Claro. Esto es una forma de ateísmo, que en realidad los hombres de buena voluntad, como nuestro Unamuno, por ejemplo, lo están diciendo así por pura buena voluntad, ¿no? Es que te han enseñado una categoría, un lar de dioses donde están 20 dioses. Entre ellos el cristianismo, que también se empequeñece mucho. Y tú lo vas viendo. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Si esto es Dios, yo no creo en Él. Pero, ¿cómo puedes decir si esto es Dios, yo no creo en Él? Más que en nombre de un Dios en quien crees y que hace que todos los que les sean pequeños. Entonces tú niegas a Dios en nombre de Dios. Es muy complicado el ateísmo, muy complicado. Pero posiblemente es una falta de inteligencia. Por eso hay que tener tanto cuidado de hablar de religión. Cuando es la religión la gente se pone así, a ver qué va a pasar. De esta religión ya no hablamos. Si religión es algo que te pones así, como si esta A se pusiera así cuando dices, vamos a ver qué significa esto. La A dijera, ¿qué clase de A es esta? No te sientes alabada de que vayamos preguntándote qué es lo que quieres tú en el conjunto. En realidad es el sistema lo que falla. La presentación de Dios le falla a la humanidad. Es muy verde todavía. La nada es el espacio donde puede estar, digamos, el desorden. Por ejemplo, el espacio donde con todas estas letras, el cuadro que sucede, todas las letras desordenadas. Eso puede ser la nada, lo que se diga al principio estaba elente. O al revés, o es que el hombre está tan desordenado que no ve aquí. O sea, que ve la nada porque no está ordenado como para... O sea, ¿qué es lo que está desordenado? ¿El hombre? ¿O ese espacio? Si preguntas por la Biblia, yo diría que la Biblia empieza con una visión de las letras en la expuerta. La expuerta quiere decir desordenada. Bueno, las letras en la expuerta, las letras de imprenta y metidas. Dice, al principio era el caos. Esto no es el mal. Esto no es el mal. Esto es el desorden. El desorden es el principio del orden. El lugar de donde se sacan las cosas ordenadas. Mira, la visión que tenemos casi todos es el caos. Es el desorden. El desorden. ¿Esto es el orden? Bueno, desde un orden que tenemos. Pero esto, lo que estamos viendo hoy, que no entendemos el mundo, no sabemos por qué pasa un terremoto ni nada. Es sencillamente, porque estamos también en el caos. Tenemos las letras en la expuerta, no las hemos ordenado para que nos digan un texto. Esto no es el mal. Esto es el desorden. Y el desorden se ve desde el orden, evidentemente. Y yo en tanto veo ahora que hay un cierto desorden en cuanto ya tengo unas cosas ordenadas. Si tengo estas letras ordenadas y estas por aquí metidas al revés, del momento en que tengo estas ordenadas digo, esto está desordenado, claro, evidentemente. Pero esto no es el mal. El mal es lo que hay. Esto está muy mal dicho, esto es maniqueísmo, es lo que no hay. El mal es lo que hay donde no hay nada. Y donde no hay nada, no hay nada. Esto es el mal. Está mal dicho cuando yo digo el mal es lo que hay donde no hay nada, porque donde no hay nada, no hay. Pues el mal es lo que no hay donde no hay nada. El mal es el vacío. No existe el mal. No tiene realidad, no tiene entereza. No es nada. Es la no mesa. Esto es el mal. En cuanto a mesa, no en cuanto a mí. Para la mesa, si la mesa fuera inteligente, él diría, mi enemigo, lo contrario de mí, es esto. ¿Y qué es esto? Nada. Nada. El mal es el no ser. Y el génesis ya empieza con ser. Hay un caos inmenso, pero ya tiene alguna consistencia y el Espíritu de Dios que flota sobre él para fecundarlo. Esta es la primera visión de la Biblia. El concepto de nada es griego. Los orientales babilones no habían llegado y la Biblia tampoco. Los griegos son los que después llegan a la idea de que el no ser no es. Para la Biblia, el no ser no se lo presenta. No existe el no ser. Antes del ser hay caos, que ya es ser. Antes del ser hay caos. Y mi pregunta era si verdaderamente es que tú, a ver, si tú lo ves, lo que ocurre es que allí hay algo ordenado. Lo que pasa es que tú lo ves desordenado. Esta es la pregunta. Entonces, el mal humano, el mal para nosotros ahora. Sí, ese caos, cuando le dices, no era nada, era el caos. ¿Qué pasa? Que es que el hombre lo veía, es que en realidad aquello era el caos, o es que el hombre en aquel momento, el auténtico caos, le faltaban las gafas, cuando tú ves, no ves bien, entonces una visión buena, te calan unas gafas, de repente, habías visto un conjunto de letras, de repente lo ves ordenado y tiene un sentido. Entonces yo te pregunto, digamos, por decir una palabra, ¿dónde está el mal? Aquello estaba desordenado, y el hombre lo veía, desde la visión del hombre, o al revés. ¿Entiendes lo que te...? Es que desde el momento, yo subsisto en lo mío, es que quizá, creo que hablamos de dos diferentes idiomas hoy. Desde mi punto de vista, no sé decirlo de otra manera. El mal no es nada. Esto queda claro. Entonces, cuando el hombre ve, el mal que ve, pues un bien desordenado, evidentemente. Es lo que he dicho del chocolate, el chocolate no es malo, no pasa que comer un kilo de chocolate de una sentada, si yo lo hago. Entonces, como el mal no es nada, con el mal no se trabaje. Quizá la pregunta tuya es, entonces, ¿cómo es que el hombre ve, el mal? Si el mal no es nada. Sencillamente, el mal es el bien desordenado. Son las letras en la expuesta. ¿Esto en el desorden también arranca, o vamos, por lo menos lo hemos quedado en la Biblia, como se decía, de Mesopotamia, no? Ahí llega Marduk y es el que introduce el orden, puesto que el desorden está en el cielo, la tierra, el aire, no sé qué, el cielo... Es que el orden que introduce Marduk es una interpretación del mundo. que esto es lo bueno, justamente. ¿Ves por dónde va el orientalismo? Lo hemos heredado, es el orden. Claro, claro que lo hemos heredado y lo que estamos intentando es que lo hemos heredado tanto y es tan positivo el orden de Marduk que para el hombre acabo de decir que el mal no es más que el desorden. Es decir, es importante. El mal que estamos sufriendo no es mal, no existe el mal, es que la cosa está desordenada. Por tanto, cualquier profeta que venga y nos enseñe a leer las dos primeras letras juntas, te dice, tú tienes una S y una A, pues hijo mío, usted se dice Sa. Tú dices, ah, ya es una parte del mensaje. Bueno, pues viene Marduk y te ordena cuatro cosas, o no sea más que cuatro, ya es un primer principio. Ah, ya entiendo. Y lo verás juntando otras piezas y verás lo que sale. Mientras están desordenadas, esto es el mal. No es esto lo que quería decir. Si todo revelación supera la revelación anterior, entonces todo conocimiento supera el conocimiento anterior, basándose en él. La pregunta la llevo, no sé si yo me la hago a mí misma, por eso la hago. Los seres humanos, las sociedades, las religiones, conforme a esos conocimientos, han establecido normas de conducta, normas éticas, normas morales. Estas normas vendrán con la revelación, con los conocimientos que se poseen. Si aumenta mi revelación, aumenta mi progreso, aumenta mi conocimiento, esas normas de conducta y morales, en concreto me pregunto, ¿qué pasa con lo que se llamaba moral de situación? ¿Son cambiantes? Totalmente. Típicamente cristiano. En una etapa de preescolaridad, de no saber leer, las leyes son las que hacen que tú te comportes como si supieras leer. Para el niño pequeño, los andadores son los que hacen que el niño se comporte como si supiera caminar. No sabe caminar, pero los andadores le disimulan y le enseñan. Bueno, pues, mientras el hombre es inferior a sí mismo, siempre lo es, pero en etapas relativas, ¿no? Mientras el hombre es inferior a sí mismo. Entonces, para que el hombre no haga animaladas, dado lo poco que sabe, le ponemos unos andadores y se defiende. Esto es la ley. Cuando uno llega a la lectura del texto o del contexto, en la medida en que progresa en el contexto, en el conocimiento, interpretación del mundo, la ley se hace menos necesaria. Hasta que cuando entras en el contexto, la ley estorba. Esta es la carta de los romanos. Y entras tú, curiosamente, ya desprovisto de todos los andadores de toda ley, entras en el contexto que es que todo tiene sentido. O sea, todo está aglutinado. La ley se hace la norma de comportamiento del cosmos que es el equilibrio, el amor. No es que el hombre se desprende de los andadores de la ley en la medida en que entra en el contexto que es que no puedes pisar un gusano sin que le duela toda la creación. Es el amor. Es la ley de la renuncia por Cristo. Entonces, profesor Collán, me iba a mí y quisiera yo. Tiene razón a decir que los teólogos son los que inventan el pecado, puesto que ponen así de esquemas, los enlazan, los meten y todo lo que está afuera se explica. Yo diría, pero ahora no hemos de ser dualistas porque aquí veo es perfecto, es perfecto. Fíjate si es delicado el terreno del contexto, ya cuando se pasa más allá de las cosas. Esta formulación es perfecta, pero puede ser totalmente equivocada. Depende del ambiente en que se dice, del contexto en que lo metamos. ya decía Nicolás de Cusa en el siglo XV, el cardenal de Cusa decía, cuando se llega a Dios, el sí y el no son sinónimos. Fíjate que problema. Pero, en Dios, o sea, en el contexto, aquí no, esto igual es una P que una R, esto no te suena, ya no te sonará. Si este señor lo dice en un contexto humano, sin trascendencia, esto es una burrada. es perfecto. Si está más aquí, es perfecto. Es una formulación perfecta. El sí y el no son sinónimos. Si yo digo, Dios existe y Dios no existe, digo la misma verdad. Sí o no. Pero si ustedes lo existen en el momento, entenderán enseguida. Si yo digo, Dios es bueno, eso es verdad. Si yo digo, Dios no es bueno, es igualmente verdad. Porque cuando yo digo, Dios es bueno, me figuro la bondad de mi madre, por ejemplo. Entonces tendría que decir inmediatamente, no, Dios no es bueno con la bondad de mi madre, pero mucho. Dios no es bueno con la bondad que yo conozco, pero como la que conozco es la única que conozco, puedo decir igualmente, Dios no es bueno, que Dios es bueno. El sí y el no coinciden. O sea, cuando las formulaciones son, es que uno está escamado, ¿no? Sí, está escamado porque se intuyen formulaciones que son muy buenas, como si yo digo, el infierno no existe. Bueno, según qué contexto es muy verdad, va muy bien, pero si empiezo a decirlo según dónde, se puede desencadenar una tormenta. El contexto. A nivel de letras, es lo peor que le puede pasar al hombre, tropezar con las letras. A nivel de letras, si esto no es una R, no se estropeará todo el mensaje, no lo podremos leer. Ahora, más allá de las letras, ya se pueden desbaratar todo. Yo ya sé lo que significa el cuadrito de esto. Cómeme las letras que me las dé memoria. Ya estoy más allá. Esto es lo que hay que lograr. Hay que lograr que desaparezca el segundo hombre, ¿no? Cuanto antes, mejor en todas partes, pero hay que, evidentemente. Si logramos, si logramos, esto es lo más difícil, si logramos saltar esta tapia y que nos entendamos en este lenguaje, entonces se pueden decir maravillas y entender maravillas. Pero ya ustedes ven que durante estas doce elecciones hemos logrado decir frases de esta categoría tres o cuatro veces y entendernos. Pero para entendernos sobre tres o cuatro formulaciones de estas mastodónticas hemos tenido que hacer doce elecciones pesadas de clases. El día que todo se pueda decir de esta manera, todo se progresa de verdad. Bien, hasta el sábado entonces. Gracias.